¿Cómo se debe usted? Especiante, director interino. He venido así con el look que a veces viene el director, con esos colores, esas combinaciones. Muy bien. Sí, efectivamente tenemos a Don Homero Castanier, quien es director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. ¿Qué tal, Homero? ¿Cómo le va? Buenos días. Seguro que estamos viviendo horas tristes en el sistema de alcaldías tras la muerte, el asesinato de la alcaldesa de San Vicente. Buenos días. Bienvenido al diálogo de Radio 1-29. Muy buenos días. Un saludo a ustedes. Ustedes alegrando la mañana, pero realmente el municipalismo está de luto. Sí, son 20 funcionarios municipales que han sido asesinados en los últimos meses, entre concejales, funcionarios de los diferentes gobiernos autónomos descentralizados y dos alcaldes. También tengo que decirlo, ha habido 12 atentados a diferentes alcaldes del país que gracias a que no han recibido impactos de balas letales no han fallecido. Realmente es compleja la situación del municipalismo del país. Así no se puede trabajar. Mire que esto pasó el fin de semana, que fue un fin de semana de terror. Y ahora, el día lunes, iniciando esta semana, el alcalde de Balsar sufrió un atentado en donde varios impactos de bala en delincuentes lanzaron contra su vivienda. El alcalde de este rato está complicado en regresar a donde tiene que atender, en donde tiene que despachar, servirle a la ciudadanía con infraestructura, con servicios. Realmente es compleja la situación y es por eso que a través del presidente de la Asociación de Municipalidades, Patricio Maldonado, hemos insistido por tercera vez que necesitamos que el Gobierno Nacional, a través de la Unidad de Análisis y Seguridad del Servicio Público de la Policía Nacional, haga un levantamiento del análisis de riesgo de los 221 alcaldes y alcaldesas del país. Y de allí, que se les entregue, que se les dote de seguridad a quienes justifiquen o quienes están con un porcentaje de riesgo alto o están expuestos a amenazas, a extorsiones, a atentados, porque se tiene que garantizar la vida de los alcaldes y alcaldesas del país. No puede ser que normalicemos que se dé un atentado, que haya un funcionario municipal asesinado, un alcalde asesinado y no tomemos las acciones. Por eso pedimos que se haga de manera inmediata este análisis de riesgo por un tema importantísimo. El análisis de riesgo levanta alertas, previene. Es decir, cuando se hace un análisis donde hay posibles amenazas, donde hay posibles actos violentos que se pueden dar de estos grupos de delincuencia organizada, se tienen que tomar las acciones, las decisiones preventivas antes de que suceda lo que sucedió lamentablemente en donde asesinan a la alcaldesa más joven del país, la alcaldesa de San Vicente. Don Homero, retrocedemos 100 años, 1920-1930, había una violencia política en el país marcada por diferencias doctrinales, políticas entre liberales, conservadores. Recuerde usted, antes de comenzar ese siglo, el arrastre de Loyal Faro, etcétera, etcétera. Y eso marcó el siglo anterior, esa violencia entre los políticos. Un nuevo siglo, década del 20 del nuevo siglo, el año 2000, 2024. Usted está diciendo una cifra que realmente nos despeluca el cuerpo. 20 funcionarios que han perdido la vida en este 2024, en lo que va del 2024, 2023, con relación a qué tipo de móvil, es un ajuste de cuentas, es las manos de la narcoviolencia que también ingresaron en el municipalismo, ¿a qué se debe esto? Bueno, miren, nosotros hemos levantado información de quienes han sufrido atentados. Repito, este rato solo hay 15 alcaldes y alcaldesas del país que tienen seguridad pública. Existen 45 alcaldes que han solicitado que se les levante este análisis de riesgo y todavía no han sido atendidas las solicitudes, si bien es cierto, puede existir alcance de la delincuencia organizada hacia las municipalidades del país, pero hay alcaldes y alcaldesas que luchan contra esas mafias, mafias que están enquistadas en instituciones públicas. Y ahí viene también la reacción de estos grupos de delincuencia que están, lo hemos visto con el caso Metástasis, metidos a todo nivel, pero ahí vienen las acciones. Estas acciones no son solo de parte del gobierno nacional, estamos conscientes al entregar la seguridad pública, desde Fuerzas Armadas, desde Policía Nacional. También podemos coadyuvar los municipios, y yo les voy a contar algo, se ha lanzado un plan de seguridad y no se nos ha contado los municipalismos del país, ni se nos ha hecho partícipes a nosotros que somos el nivel de gobierno más cercano en territorio, que podemos ayudar, apoyar a que se implemente este plan de seguridad, de cuáles son los alcances, cómo se está ejecutando, cómo se está evaluando. Mire que hemos pedido en este oficio nuevamente que se nos vuelva a ser parte del COCEPE del Consejo de Seguridad Pública del Estado. Nosotros, por ejemplo, como municipios, tenemos las competencias de los espacios públicos, control de plazas, parques, recuperación de áreas que pueden ser posible, caldo de cultivo para la delincuencia, zonas rojas, recuperación del tejido social. Podemos, por ejemplo, en algunas municipalidades, hay planes de recuperación de adicciones, hay escuelas de deporte, de arte, de música, para niños, niñas, adolescentes, que no estén dispuestos a estos grupos de delincuencia organizada, y repito, no se nos ha hecho partícipes de este plan de seguridad del Estado, y pedimos también que queremos nosotros ser partícipes y conocer el alcance del territorio de las acciones que está haciendo el Gobierno Nacional. Sin duda es uno de los temas que el Plan Fénix también debe abarcar, la colaboración de los gobiernos locales. Permítame, doctor Momero Castanier, voy a dar paso a mi compañero Bolívar, 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 Enrique San Martín, usted es Enrique, no Bolívar. Está contestado Mauricio Salén. Sí, entonces saludamos a nuestro panelista de todos los días miércoles. Permítame, don Homero, déjeme saludar al economista Mauricio Salén, que se incorpora al diálogo de Radio I-99. Economista Salén, si puede encender su cámara para que el doctor Ramiro Cepeda lo pueda observar. Mauricio. Buenos días. Hola, Mauricio. Ah, caramba, va manejando como Gerardo. Claro, Mauricio, es que lo hemos rescatado en socioempleo. Puede continuar usted la entrevista con su amigo Homero Castanier, pero déjeme manejar, por favor. Con mucho gusto. Sí, estoy justo llegando aquí a la radio y un gusto saludarlo, pero a todos ustedes, a mí, a Enrique, a Ramiro, a todos los que están en el panel. En todo caso, aprovechar para públicamente felicitar a Homero por la tan merecida nominación en la Asociación de Municipalidades del Ecuador, por su trabajo con los municipios. Fue evidente el apoyo masivo que tuvo todos los municipios del país cuando tuvo la oportunidad de servirlo desde el BEDE. Y ahí venía un poco la pregunta. Sabemos que el tema de seguridad es un tema preocupante, sabemos que hay falta, incluso vemos hoy declaraciones del presidente de la Asociación de Municipalidades que insiste con la ministra de Gobierno, que no ha tenido respuesta del gobierno a lo que acaba de decir Homero. Pero quiero yo referirme más bien al tema de las deudas que el gobierno tiene con los municipios, que es algo preocupante también. Porque aparte de tener que luchar contra la inseguridad pública que existe y que vemos en evidencia la muerte no solo de uno, sino de varios alcaldes atentados contra varios burgomaestres, ¿cómo va ese tema? Sabemos que en diciembre se reunió el presidente de la Asociación de Municipalidades con el presidente Novoa y acordaron un plan de pagos que incluso se dio, de lo que entiendo, con bonos, bonos que algunos municipios incluso no accedieron por la imposibilidad de poderlos hacer efectivos. ¿Cómo va ese tema, Homero? Porque también el tema de la inseguridad también tiene que ver con la falta de pagos y la necesidad que la gente tiene de llevar la comida a sus casas hace que caigan presas de la narcopolítica. Es un tema también que es un círculo vicioso. ¿Cómo va ese tema, Homero? Gracias, primeramente, Mauricio. Un saludo a ti. Gracias por esas palabras. Y realmente la gestión que hicimos en el Banco de Desarrollo era lo que irradiaba a un maestro de la economía y la banca pública como fuiste tú en Ecuador. Un gran abrazo. Mira, realmente es muy compleja. Hay cuatro meses, cuatro meses de deuda de las asignaciones de modelo de equidad territorial. Para que conozca la ciudadanía, el modelo de equidad territorial no es un adadio. Mes a mes, el 21% del presupuesto general del Estado tiene que ser transferido a los gobiernos autónomos descentralizados. El 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los ingresos no permanentes. Se les debe cuatro meses al municipalismo del país. Existen municipios que no han podido cancelar sueldos de noviembre, que deben sueldos de diciembre, de enero. No tienen para la logística básica, combustible, movilización. No se diga para garantizar los servicios y la infraestructura. Bueno, muy compleja esa situación. Hemos tenido varias reuniones, no solo con el ministro de Economía y Finanzas, con el mismo presidente de la República, alcaldes y alcaldesas del país. Se nos ha manifestado la típica frase que se vuelve muy común, no hay plata. Y esperamos que las leyes económicas urgentes que la Asamblea Nacional aprobó ya le den el oxígeno a la caja fiscal para que se iguale con las municipalidades del país. Nosotros tenemos 14 competencias por ley muy importantes. Hay que garantizar agua potable, saneamiento, garantía de derechos. Por ejemplo, las juntas de protección de derechos contra mujeres víctimas de violencia, niños, adolescentes, están en las municipalidades. Y las garantías de los derechos tienen costo y esos costos se tienen que garantizar con recursos. Y repito, recursos que no estamos pidiendo discrecionalmente, sino que por ley tienen que transferirse. Esperemos que este fuerte de recaudación del impuesto a la renta, del IVA, permita que el gobierno se iguale con las municipalidades. Porque como tú lo mencionas, Mauricio, no solo este rato es un escenario de inseguridad para la gestión de los gobiernos seccionales, de los alcaldes y alcaldesas que tienen que andar con chaleco antibalas, con casco, con ametralladoras para poder hacer su gestión, sino que no hay los recursos para lo básico, para lo básico en muchas municipalidades. Sí, y justamente eso, Homero, el tema de la inseguridad también hace, como te decía hace un momento, de que gente que trabaja en los departamentos municipales, en cada uno de los municipios del país, hay municipios y municipios, en las 221 municipalidades que ustedes representan, hay todo tipo de funcionarios, funcionarios de carrera con sus bemoles que sabemos que atraen de gobiernos anteriores y prácticas un poco insanas. Y hay unos funcionarios que son muy buenos, pero que necesitan también su día a día, sus sueldos, sus remuneraciones. Y al no tenerlas, es un problema para el alcalde, porque el alcalde es el que da la cara ante ellos. Ellos dan la cara a la ciudadanía. Esto se deviene de mala atención ciudadana. Adicionalmente, esta gente necesita sus recursos. ¿Y a quién acude? Acude al Chulco y al acudir al Chulco entra en esta serie de carrusel que no salen y definitivamente ahí es donde vienen los problemas. Entonces, no es un tema solo de pedir ayuda en seguridad, sino de exigir lo que le corresponde a cada una de las municipalidades, porque esto tiene relación con lo que hoy estamos viviendo. La falta de pago a los municipios tiene relación con lo que hoy estamos viviendo. Y ahí es que quería un poco también, ya cuantificando cuánto es el valor que en total se adeuda y cuánto es el valor que ya se ha honrado entre bonos y efectivos para efecto de saber cuál es el faltante que ya en abril se comienza a acumular también. Entonces, por ahí, ¿cuál es el valor exacto que hoy están en rojo los municipios del país? A ver, el modelo de equidad territorial asciende a la deuda a 686 millones de dólares y por otras competencias, patrimonio, ley 047, ley eléctrica, ley amazónica, FINGAT llega a 511 millones, es decir, supera los 1.100 millones de dólares la deuda del Estado con los municipios del país, una cifra muy grande que, como tú lo mencionas, está complicando la gestión de la municipalidad, está debiniendo en no poder hacer obra, no poder hacer gestión. Hay municipios, Mauricio, que no han podido pagar el IES, sus obligaciones patronales, generan multas, que generan recargos y todos sabemos cuál es la actuación del IES en ese sentido. También el presidente Patricio Maldonado de AME ha dirigido al ministro de Economía y Finanzas la solicitud para que emita un acuerdo ministerial que permita al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no sólo hacer una reprogramación que está permitida por ley, sino eliminar esas multas que han sido generadas por no pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero que no han sido porque el alcalde y la alcaldesa no han querido pagar, sino que no han tenido los recursos que no han sido transferidos a tiempo. Ya digo, esperamos que el gobierno nacional empiece a honrar a cumplir esas obligaciones, que son obligaciones, de pagar las asignaciones mensualizadas y de manera puntual a los municipios del país. Preocupante. Gracias, Homero. Un fuerte abrazo a la distancia. Espero la próxima tener la oportunidad de tenerte por acá. Y bueno, éxitos en esta difícil gestión que es nadar contra corriente. Doy paso a Ramiro. No sé quién. Nosotros también queremos tenerte por acá, Mauricio. Homero. Estoy subiendo, hermano. Allá está bien, pero suba con los bolones. Ya. Homero, Ramiro Cepeda te saluda. Gusto en saludarte. Ramiro, muy buenos días. Homero, ¿qué deseductor tiene el puesto de alcalde para que uno arriesgue la vida? ¿Y qué deseductor tiene para las mafias que atenten contra estos funcionarios y no contra otros? Quiero saberlo porque no veo atentados contra otro tipo de autoridades y están enfocados en todo lo que tiene que ver con el área de la municipalidad y sus alrededores. Bueno, en la información que nosotros hemos levantado y, en el momento, Ramiro, estamos trabajando con el Ministerio del Interior, con el apoyo de la PNUS, de la ONU, haciendo un levantamiento de información en ocho cantones pilotos para justamente ver cuáles pueden ser las políticas públicas que se pueden implementar desde las municipalidades. se han determinado algunos factores. Primero, lamentablemente, las condiciones geográficas y socioeconómicas de las municipalidades de la costa del país, en donde hay mayor índice de muertes por cada 100 mil habitantes, hace que sean zonas más violentas. Su cercanía a los puertos, su cercanía a rutas, en rutas en donde hay estas organizaciones narcodelictivas. Y después, sin duda, la idea de tener control sobre ciertas competencias, sobre ciertas gestiones y sobre cierta contratación pública de estas mafias. Entonces, allí viene también un trabajo de prevención de los organismos de control, de la unidad de análisis financiero. Entonces, para mapear el tema, va esto el cargo de la mano con la geografía del país que tenga que ver con las rutas en que se maneja el ingreso y el egreso de la droga, en primer punto, y segundo, con lugares estratégicos, para irle poniendo puntos sobre las ideas, lugares estratégicos, donde puedan construirse de una manera discreta, laboratorios para el procesamiento de este tipo de sustancias. Mire, yo no quisiera, no soy un experto en seguridad, un experto en ese tema, pero en el mapeo que nosotros tenemos, quiénes son los alcaldes y los funcionarios que han sufrido atentados, son en municipalidades que están cercanas a los puertos. Lamentablemente, ese ha sido el escenario y también, y también hay que decirlo, el interés que tienen ciertos grupos de delincuencia organizada en lavar dinero a través de la contratación pública, es decir, poder acceder a contratación pública a través de los diferentes niveles de gobierno y allí viene un trabajo también les decía de la Unidad de Análisis Financiero, del CERCOV, del SRI, para algo muy importante, Ramiro, si no cortamos el músculo económico de quien financia las balas, de quien financia el fusil, de quien paga el sicario, va a seguir habiendo violencia. Está muy bien el trabajo de sacar a las Fuerzas Armadas y a la Policía de los allanamientos, de las incautaciones, pero mientras no se corte el músculo económico, va a seguir habiendo violencia. Pero no hay que ser genio, no hay que ser genio, Homero, que hay que seguir la ruta del dinero y no la ruta de la droga ni de las armas, está claro. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal y lo principal es el dinero y lo accesorio en este tipo de cosas termina siendo la droga y el armamento. Eso es evidente, Homero. Y un poco más yendo al tema del municipalismo. Está claro que los recursos están en casos del país que la mora del Estado con respecto a las asignaciones de los municipios también está demorada con algunos meses. Pero no se ha determinado alguna política sugerida desde la institución, desde la AME, como para que ciertos municipios se abstengan en este momento de carestía, de realizar actos que no tienen nada que ver con la gestión municipal, como por ejemplo organizar eventos, no importa que sean para sus fiestas, pero entre el agua y la fiesta, dar agua es más importante y prioritario que dar una fiesta. Entonces, ¿no se está generando una política municipal para que esto se replique en la República? Una de las razones por las que acepté este encargo por confianza del presidente Patricio Maldonado a su comité ejecutivo es justamente la experiencia que podemos tener para volver para fortalecer el municipalismo desde la salud financiera, desde la eficiencia, porque conocimos mucho de lo que es el gasto corriente, el gasto de inversión en las municipalidades del país cuando estuvimos en el Banco de Desarrollo y desde AME estamos implementando un plan de fortalecimiento y justamente va hacia eso y han habido acciones, mire que se han suspendido eventos en muchos municipios del país, algunos alcaldes y alcaldesas incluso se han reducido el sueldo, el caso de la alcaldesa de Manta, por ejemplo, tomaron una decisión en consejo municipal porque la situación es realmente grave, el déficit que se vive en algunos municipios del país y lo importante allí justamente es buscar cómo innovamos para que realmente el modelo de estado descentralizado se aplique y le comento algo, desde la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas junto con el Congope que son los gobiernos provinciales y las juntas parroquiales estamos organizando un evento el 20 y 21 de junio en la ciudad de Cuenca una cumbre de inversiones Ecuador, territorio de desarrollo para justamente poner bancos de proyectos, de infraestructura, de servicios buscando el financiamiento en alianzas públicos, privadas o concesiones y también inversionistas que quieran apoyar porque sabemos que realmente está complicada la situación en Cali. Perfecto, me lo agradecerle por habernos atendido a esta hora de la mañana siempre es un gusto intercambiar ideas con usted y que nos dé luces de cómo va la salud del municipalismo en el país que tenga un buen día. Gracias a ustedes un lindo día. Muchas gracias Daniel, abramos el espacio a las menciones publicitarias de una vez porque estoy marcando el 099 y que no hay